Tienes todo lo que busco Tienes ojos bellos y la visión de saber a miel No puedo sacar de mi mente la belleza en tu piel No puedo sonar más directo, yo te quiero tener Mía, yo te siento mía No tengo miedo al mirarte y decirte que te roban toda la vida Mía, tú solo eres mía Eres lo más bello que he visto en mi vida No eres de nada, solo eres mía Mía Y así suena Cosa maya chiquitita Dime cuándo valen tus besos, todos los compro yo Y dime el precio de tu tiempo para darte mi amor Desde ahorita te siento mía, mía y de nadie más Cúmpleme tus fantasías, de tus labios besar Mía Mía Yo te siento mía No tengo miedo al mirarte y decirte que te roban toda la vida Mía Tú solo eres mía Tú solo eres mía Tú solo eres mía Eres lo más bello que he visto en mi vida No eres de nada, solo eres mía 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 Gracias.